¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempis. Bueno, todo preparado. Interesante partida. El partido de la jornada para el día de hoy, Bayer Leverkusen frente al Atlético de Madrid. Estando en la cancha es de no quitarle la mirada a Antoine Griezmann. ¿Y qué se puede decir de este francés Griezmann? Un jugador de buena velocidad, de buenos regates y una facilidad increíble para ver arco. Y ahí tenemos al Bayer Leverkusen. Bueno, si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Siempre me río, Marito, cuando leo una entrevista que le hacían al Cholo Simeone y le preguntaban ¿Qué le diría a un marciano que viene a tierra y pregunta por lo que es el Atleti? Que vea la final de Copa aquella que le ganamos al Real Madrid, dice. Bueno, mirá, la verdad que explicar lo que es el Atlético de Madrid es muy difícil. Dicen que más vale una imagen que mil palabras y la contestación del Cholo, fenomenal. Todo preparado ya para que muevan la pelota. Se viene el arranque, el Atleti la mueve. ¡Nos ponemos las pilas! Antoine Griezmann. Se le escapa la pelota después de la entrada. Coque sin problemas. ¡Diego Costa! Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. ¡Hermosa asistencia y peligro! Se le escapa la chimbomba. Diego Godín. Diego Godín. Felipe Luis. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Saúl. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Transporta la pelota a zona de ataque. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? La pelota suelta, ¿quién lo quiere? La pelota suelta, ¿quién lo quiere? Pero la pelota suelta. El tracción de peligro. La pelota suelta. La pelota suelta. Ángel Correa. Este tiro libre es casi gol. ¡Gol! Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo Desde la banda puedes entrar Gabi Gabi Con qué facilidad le sacó la pelota Ojo que se puede venir la contra Ahí toca bien el balón Aplausos señores, brillante asistencia Dejan solo ¡Gol! El gol que los pone en ventaja Sí señor, un gol que los pone en ventaja Pero cuidado, nosotros Queremos ver más goles El gol tuvo sus cimientos Y un final espectacular Ha sido un centro espectacular Desde la izquierda Y a esa velocidad Porque venía rápido para pegarle También es complicadísimo Fue un muy buen cabezazo Marito, es que así se rematen los centros Estaría fantástico Y mira, el compañero De cabeza, estupendo Arranca nuevamente el partido Uno a cero Antoine Griezmann Diego Godin Ahí la tiene Griezmann De nuevo se apoya en su compañero Lars Bender Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Mantiene la pelota y se acerca Von Garlingar Buena la entrada La pelota queda ahí Buen disparo Gran atajada Pero sigue con vida Esa pelota ha salido En lateral No hay manera que le quiten la pelota Von Garlingar Muy buena acción defensiva Saúl Ángel Correa No sé que es frustrante Y seguramente Griezmann Se imaginaba otro partido Pero es encomiable el esfuerzo Que hace el principito Para poder tener pelota Hace bien para despejar el peligro Gabi Jimmy Bersalico Le están sumando Dos minutos de agregado Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Ahí está la bandera levantada Mario Fuera de juego Uy, uy, uy Esto hay que verlo un par de veces Me parece que estaba justo en la raya Y el árbitro dice que hasta acá Llega la primera parte de este 1 a 0 Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Hombre, ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Arranca ya el complemento del partido Buscando el costado Le faltó muchísimo para hacer daño Saúl Filipe Luis Coque Se van acercando Viene una oportunidad clara Uy, esta ha sido una entrada Muy, muy fuerte Y puede ser de amonestación Y es amonestado por esa falta Ya basta de empujones De agarrones Como que se les ha olvidado Que el fútbol Es por abajo Con los pies Lo quiso hacer desimuladamente Pero agarró la camiseta Y la verdad La decisión fue muy buena Balón que llega al medio Y no pueden rechazarlo Gran enfrentazo Y afuera Es increíble El cabellazo que mete Pero se le fue Muy cerquita del arco Coque Saúl Como esto parte de aquel concepto Del fútbol total También Griezmann Jugando a todo prácticamente Va de nuevo con la entrega Su compañero Ángelito Correa Y allá ve el pelotazo Al frente Lleva la pelota Zona de peligro Recuperan Pero se arman bien Para tener la pelota Desde el fondo Se va del campo Que seguramente Ha dejado La mejor cuota De fútbol En el partido Sí Y huella Y huella Porque realmente Fíjate el público Como acló Diego Godín Saúl Griezmann Se le escapa De la chimbomba Juega el balón De vuelta Quizá por acá Encuentra la oportunidad Pitolo Lars Bender Ahí llega el apoyo Del atacante Se acerca Zona de ataque Toca la pelota Con las manos Falta El técnico Que intenta Remontar Este marcador Moviendo el banco Realizando un cambio Araque Con lo cerca Que ha pasado Ese balón Increíble Pero es que Le ha pegado Desde el estacionamiento Le ha pegado Y con muchas ganas Con mucha fuerza Y le faltó Un poquito De puntería Ya entramos En los últimos 20 minutos De partido Tomás Stefan Savitz Se han ido Con todo el ataque Los de la Leti Ahora sí Se tiraron En campo rival Acá los líricos Y los que tienen Buen toque de pelota No existen En este equipo Pelotazo En el área contraria A ver Quien le agarra Filipe Luiz Stefan Savitz Stefan Savitz Stefan Savitz Antoine Griezmann Diez minutos Para que se termine El partido Se va a terminar El partido Y permanece La paridad Marito apenas Y nos podemos Escuchar El momento Que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor Del encuentro Vaya ambiente Lindo Lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol Siempre gana Aquí Griezmann Que le pega Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será córner El último Al tocarlo Fue un defensor Es un cambio adecuado Queda claro Hace falta Piernas frescas En la cancha Para mantener El dinamismo Cookies con el Cookies Savitz Se aleja El peligro Del área Rechazado El balón El corte Defensivo Y sale Con la chimbomba Y ese es otro Pase bueno ¿Cuántos llevan Ya estos muchachos? La verdad Que el día de hoy Están inspirados Levantan El cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Ese es Griezmann Les está quedando Muy poco tiempo Todavía Lo pueden empatar Pinta bien Pinta bien Está jugada Pinta bien Godin Gol Ahí está Godin Una vez más El defensor El salvador Con el empate Y en el momento Preciso Se hace presente Godin Para empezar Este partido Este es lo lindo De este juego Mario En el descuento Están empatándolo Yo no sé Si decirte Que con esta montaña De moral No vayan a intentar La victoria Y la pizarra Por ahora Uno a uno Estos 90 minutos No han servido Para definir A un ganador Todo Termina tablas No hay No hay No hay Gracias por ver el video.